¡Oye! ¡Disculpa! ¡Yo te invito a bailar! Lucerito Mijares vive tenso momento con su padre. Nuevamente a la famosa cantante y actriz de teatro, Lucerito Mijares se robó todo reflector del programa Juego de Voces, donde participa junto a su papá, Manuel Mijares, en una competencia de consagrados contra herederos. Siendo que en el mismo programa, de un momento a otro todo se tensó, gracias a una interacción entre padre e hija. Siendo que el momento se volvió más que viral. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, se hicieron eco del mismo momento, sino que en un video muestra el intercambio que tendrían tanto Manuel como Lucerito. El momento generó bastante polémica entre fanáticos y los usuarios de la red. Resulta que después de una presentación de Lucerito, el cantante de privilegio de amar, le aconsejó llegar a un tono más arriba. La controversia surgió al preguntarle si podía conseguirlo, generando la reacción del público y de su hija. Lo hubiera puesto un tono más arriba, si lo alcanzas, ¿no? Pero no estoy diciendo que lo hiciste mal. Dijo Manuel, tras escuchar el fuerte comentario de su padre, Lucerito, quien protagoniza la obra El Mago. Toma el micrófono y le recuerda que él es el que más equivocado en sus apariciones, en Juego de Voces. Pues inclusive cuando cantaba un tema, se le olvidó la letra no una, sino dos veces. No, no, no. Le responde a Lucerito sin ningún miedo. Como era de esperarse, el video compartido por el mismo programa se volvió más que viral, sino que algunos fanáticos apoyan a Mijares y otros respaldan a Lucerito, mientras otros simplemente indican que todo se dio a un malentendido, y que en verdad el reclamo de Lucerito fue en tono de broma, sin un humor que le ha caracterizado a lo largo del tiempo desde su debut, pues la cantante sin duda se ha robado el corazón de toda la gente, gracias a su carisma, su buen sentido del humor, y también su talento vocal, algo que sin duda muy pocos pueden decir. Pero dime, ¿tú qué opinas?